Bien, de regreso a nuestro estado, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en materia de comunicaciones. Más del 98% de la población tiene teléfono fijo en su vivienda o tiene por lo menos un número celular. El acceso a la tecnología es uno de los temas más relevantes de la actualidad. En Jalisco sabemos bien eso y según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, en nuestro estado estamos muy bien comunicados, así lo dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Su director nos comparte las generalidades de esta encuesta. La finalidad que tiene la encuesta es obtener datos sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares, así como la utilización por los usuarios de seis años o más en el país. En el año 2023, el 83.3% de los hogares en nuestro estado contaban con algún servicio de internet. Esto significó un incremento del 37% con relación a 2022. Otro dato nos muestra que el 98.3% de los hogares en Jalisco cuentan con algún servicio de telefonía alámbrica o celular, un incremento del 11.8%. En contraste con los datos anteriores, los hogares que contaban con radio disminuyeron un 15.5%, esto gracias al incremento de servicios de música en línea. Con respecto del streaming, Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística, Demográfica y Social, nos comparte datos muy interesantes. En Jalisco, el 37.7%, que es casi un millón, pues ya disponen de algún servicio de streaming, ¿no? Y hay todavía un 62% que no cuentan con los servicios de streaming. Como dato adicional, las entidades con más usuarios de internet del país en promedio de su población total son Quintana Roo y Baja California, seguidas por Jalisco en el tercer lugar. Para Imagen, Charlie Saucedo.